¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a mi video. Este es un video especial porque como saben ya es Navidad y el día de hoy quiero decirles que la Navidad es la fecha en la que todos esperamos con mucha emoción porque en el aire sentimos esa sensación mágica que la Navidad nos da. Quiero desearles una feliz, feliz Navidad, que se la pasen muy bien con todos sus seres queridos, que el niño Jesús nazca en sus corazones y los llene de amor, alegría y paz. Recuerden amigos que la alegría no depende de la cantidad de regalos que nos den, sino de la bondad que nosotros demostremos con las demás personas. Espero, de verdad espero, que los hermosos sentimientos de Navidad estén presentes en nuestros corazones durante todo el año. Amigos míos, les deseo lo mejor desde aquí hasta donde ustedes se encuentren. Muchas felicidades. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!